Ahí lo que leí fue la orden de stay. ¿Qué quiere decir eso? El perro tiene que quedarse quieto y en el caso, bueno, yo los entreno siempre para que cuando uno diga stay inmediatamente se siente. Esto funciona cuando uno está hablando con alguien que no quiere que al perro se le han metido las piernas y todo. También cuando uno va a cruzar la calle no le puede decir stay. ¿Para qué? Porque hay más de un perro que no sabe que irse a la calle y los peligros que corre al tirarse. La orden esté lo que quiere decir en sí es quedarse quieto. La orden que nosotros damos, uy, se quiere decir no lo haga. En sí cuando uno entrena nosotros le decimos al cliente en cuál idioma quiere que la entrenemos. Por ejemplo, nosotros estamos entrenando ahorita, bueno, vamos a entrenar a una laboradora en Tujalba que el cliente quiere que la entrenemos en Briurí. Hay bastante, pero... O sea, es un idioma, quizás, costarricense, pero nunca se usa. Y es una pronunciación que solamente el dueño es el que sabe qué es lo que tiene que hacer el perro. Por eso el perro, cuando alguien llega y es un perro entrenado y se lo quieren robar, el perro no se va a ir con ellos. Porque la gente no sabe cómo decirle camine, que se venga. O sea, esas son las ventajas que tiene entrenar un perro, aparte de la tranquilidad que va a tener uno más que un perro. Que el perro, que luego lo soltó, o sea, que no lo llama y el perro va a regresar normalmente. O sea, sin necesidad de ir corriendo ni perseguirlo por todo el parque ni nada de eso. O sea, las ventajas que tiene entrenar un perro son muy elevadas. Y nosotros, al menos, o sea, como lo manejamos, es el tip demasiado barato. Luego está, bueno, el state, también eso es lo que es auditivo, ¿verdad? El tip, es auditivo. Luego, lo que es el visual, ¿qué significa? Bueno, vamos a hacerlo solo con los comandos, digamos, auditivo. Vamos. Eso es el daño, solo auditivo. Lo que es el, es... Ok. Ahora vamos a hacer lo que es, lo que es visual. Véanle los pies. ¿Quieres que...? ¿Lo toca? Solo con la mano, ¿verdad? No lo estamos diciendo nada. Luego, para caminar, se usa el pie izquierdo, es el bajo, y el izquierdo, y el derecho, es el cierto. Entonces, ve, no se mueve. Porque no lo estoy diciendo, nos vamos, sino con el izquierdo. ¿Ve? Ahora luego, lo que es... Se puede a partir de siete meses. Y estamos a... A cualquier edad. Ahorita lo que estoy haciendo es el siguiente, digamos. Estoy haciendo un 50% de descuento. Estamos haciendo a 125 mil colones. Entonces, el entrenamiento dura 22 días. Te recomiendo que son 24 horas con el perro, no le va a pasar nada. Está conmigo, ¿verdad? No, está en buenas manos, ¿verdad? Yo no tengo mascotas, pero siempre va a todos los perros como mi mascota. Entonces, siempre los voy a cuidar. Y se lleva paseos, al río. También se le va enseñando que si se pueda dar la patita, que se haga el muerto, todas esas cosas, y se puede dar, ¿verdad? Luego, ahora le vamos a hacer un stack. Digamos, ¿qué es? Se presentó, y ahora le toca la nariz. ¿Y a usted ya sabe? Ve, ¿por qué se entrena en tres tipos? Eso se llama reflejo de arco completo. Esas son palabras, digamos, lo que es psicológico. ¿Qué significa? Que estoy usando más de dos sentidos. El perro, ¿cuáles son los sentidos? El olfato, el tacto. Los perros no tienen gustos, para que lo sepan, no tienen gustos. Los perros no saben nada, si a muchos de ellos comen, no saben al gusto. No sé qué, para el gusto. Permíteme.